Necesitamos del esfuerzo de todos para recuperar nuestras calles en todos los municipios del estado. Esa es la meta que nos proponemos, expresó el gobernador Carlos Joaquín ante la ola de violencia que involucra a grupos armados, financiados y organizados en actividades criminales. El sector productivo de Quintana Roo tiene la esperanza de que un frente común, a través del mando único policial, pueda restaurar la paz y disminuir los índices delictivos en entidad. Veamos el siguiente reportaje. Empresarios, hoteleros y comerciantes del norte de Quintana Roo respaldan con esa visión la entrada en vigor del mando único en 10 municipios de la entidad, mientras en la capital, Chetumal, se espera la aprobación del cabildo para integrarse a esta estrategia vinculada con el Plan Nacional de Seguridad y Paz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este frente común de instituciones policiales responde tanto a los requerimientos de la sociedad como a los retos que plantea la diversificación de la delincuencia organizada, tráfico de drogas, armas y personas, disputa de territorios, lavado de dinero, secuestro y cobro de piso. El diagnóstico del que parte el mando único es que en el modelo actual en el que convergen los dos órdenes de gobierno satal y municipal, con policías que desempeñan idénticas atribuciones, presentan graves deficiencias. Las deficiencias más notorias son la pulverización de mandos, la heterogeneidad o inexistencia de protocolos de actuación, la falta de capacitación, una distribución geográfica inadecuada de elementos de seguridad pública, así como la falta de colaboración entre órdenes de gobierno e instituciones. Con el nuevo modelo, cada municipio tendrá un mando único y la suma de estos conformará el mando único satal con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y la Paz Pública. Con este esquema de policía Quintana Roo, la fuerza policial se fortalecerá y pasará de 1.429 a 4.904 elementos que estarán integrados a esta estrategia.